¡Suscríbete al canal! Aquí está Yahan Vax, servicio, ahora sí parece bueno, me quedó largo, controlarlo, pegarle como venía, la etiqueta Eredivici por ESPN. Y sencillamente no estuvo cómodo. Hazlo funcionar también. Allá la baja Santi Jiménez. Pues hoy el Rossum arrancó jugando detrás del centro delantero, atrás de Danilo. Una posición en la que... Abierto está Simansky, ahí está el Bebote, la tenía el Chaquito, toca con Gertruida, este con Simansky. Ya comienza a armar el contragolpe. Esta fecha, para estos equipos que tienen descanso... ...han desaprovechado una gran oportunidad de irse segundos. ¡Uy! Esto, ¿esto qué? Esto debe de ser gol. Esto tiene que ser gol, estaba fuera del área. Santi Jiménez estaba afuera del área. Y aparte se paró nada más en el sentido. Aquí se termina el partido, ¿eh? Y con una jugada más que polémica ante la molestia de...